es jefe y no destrucción bien así que no me dejes sabes que lo pueden hacer rápido todos así que no me dejes sus les ordenas a todos que se vayan rápido todos todos de ella queda vacío limpio todo ahí todos los reinos desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies todos queda limpio ella todo todo ahí no dejen nada ni en su vecino ni en sus familias hay nada nada de ahí todos los reinos que tiene estoy a tu cargo todos todos rápido rápido todo ahí su cuello su garganta todo ahí su espalda sus brazos sus manos todo ahí de sus manos todo ahí de su espalda sus manos sus pies fuera de ahí todos fuera